Buenas pedaleros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pedal Station, vuestro canal de efectos de guitarra en español. En este nuevo capítulo os presentamos el catálogo de Thermion Engineering. Es una empresa española que se encuentra en Albacete y hemos estado en contacto con Jesús que nos han enviado esta pedalera con todo su catálogo de pedales. Nos queda fuera de esta pedalera su amplificador en formato pedal que lo acaban de sacar y os invitamos también a que busquéis información sobre él porque la verdad que es una pasada. Ojalá podamos traeros luego en el futuro en el canal y bueno hasta entonces pues nos quedamos con el catálogo de pedales. Tenemos tres pedales de overdrive, un pedal de distorsión, un pedal rotofaser de modulación y un booster con delay integrado. Empezamos directamente ya con los pedales de overdrive y en concreto por el uprising. Es un pedal booster, es un booster dual. Tenemos dos canales que podemos configurar los niveles digamos el volumen de manera independiente. A mayores tenemos una ecualización de dos bandas con un corte de graves y una potenciación de los agudos y después tres modos de boost. Un low, mid y high. Cada uno nos va a dar un nivel de volumen diferente. Empezamos por el low y vamos jugando un poquito con él. Para las pruebas hoy tenemos una Tokai LS 160 con un Fender Supersonic 22. Vamos a ver un poquito cómo suena en el canal limpio. Bueno, ¿cómo lo ves? Bien, pues hasta aquí podemos decir es un pedal que siendo boost en el modo low es bastante sutil, ¿vale? No nos vamos a encontrar un boost enorme. Cuando lo pasemos al modo high pues nos vamos a encontrar con otra historia totalmente diferente. Vamos a setear los dos niveles para utilizar uno como un always on, digamos así, ¿vale? Para llenar un poquito ese ese Fender y el otro pues en un momento de la canción en que vayamos a meter un pequeño solo, ¿vale? Vamos ahí alternando entre los dos. Quizá podemos dar la referencia otra vez del amplio y limpio para ver esa diferencia que decíamos, ¿no? ¿Vale? 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 ¡Gracias! Bueno, vemos con el low cut lo que estamos haciendo es devolver muchas frecuencias bajas, entonces encontramos ese sonido muy muy gordo, ¿vale? En el momento en que queramos un solo, pues nos compensa también quitar un poco esas frecuencias bajas y afilar un poco más el sonido, ¿vale? En cualquier caso yo lo veo bastante sutil. Sí, sobre todo en un modo low, pasamos ahora si quieres directamente al modo high, ¿vale? Y el mid estaría más o menos en el medio y así nos hacemos una idea de los dos extremos, ¿vale? Vamos a tener que bajar bastante los niveles en este caso y también vamos a tener un poquito más de ganancia, ¿vale? Comparamos si quieres con normal. Vamos a probar el modo normal. Vamos a probar el modo normal. Le damos al máximo la ganancia a ver hasta dónde lo podemos llevar. Bastante más burro, pero bueno, mantiene el pedal, se nota que mantiene bastante el brillo. Sí, mantiene mucho la presencia de... Sigue teniendo bastante sensibilidad al ataque de la púa porque yo veo que se puede limpiar. Pues sí, a pesar de estar en su setting más extremo, vemos que es un pedal que mantiene mucho la dinámica y que solo con la púa podemos limpiar muy bien. Como booster dual... Sí, y a mí me parece que utilizándolo en un amplificador de otro estilo, como por ejemplo en un Marshall o en un Box, nos da mucha facilidad a la hora de ecualizar y eso yo creo que va a funcionar pues muy bien. Podemos pasar directamente al hardbreaker. Pasamos a ello entonces. Con el hardbreaker nos estamos encontrando con un pedal de overdrive que nos quiere traer esos sonidos británicos tipo Marshall, ¿vale? Hablamos de un JTM, algo en esa línea, ¿vale? Vamos a tener seis controles en el pedal más otros tres modos de funcionamiento, ¿vale? Que explico ahora a continuación. Vamos a tener una ecualización de tres bandas y después un preamplificador, ¿vale? Lo que sería en un amplificador Marshall, el previo, y también un máster que sería pues lo que nos vendría dando la etapa de potencia. A mayores tenemos un control de level que sería pues el nivel de volumen general del pedal, ¿vale? Digamos que estos cinco potenciómetros vendrían a ser pues lo que sería el amplificador Marshall y después tenemos a mayores pues un nivel general del pedal. A mayores tenemos tres modos. Pasa lo mismo con el breakthrough. Vamos a tener un modo vintage, un modo moderno, el modo M, y un modo R, que es el modo RAW, que es pues un acercamiento de Cermion a que lo utilicemos como un previo, ¿vale? Nuestro amplificador o bien a través del loop de efectos o un pedal que todavía no os hemos podido traer, que es el Cermion 0, que realmente es un amplificador en formato pedal, ¿vale? Con lo cual, si utilizamos uno de estos pedales propios de Cermion en su modo R, modo RAW, como previo para su amplificador, pues vamos a tener una conjunción pues muy buena, ¿vale? Nos parece que es algo bastante útil, yo creo que si tienes que ir a un concierto en el cual no tienes tu ampli, pues puedes utilizarlo directamente al loop de efectos. Cabe decir que Cermion tiene su propio sistema de IRs, ¿vale? Que le llaman el sistema S2, no nos vamos a meter mucho en detalle, si podemos traeros el Cermion, a lo mejor os comentamos un poquito más sobre ello, y de momento no vamos a jugar con ese modo R, ¿vale? Porque lo estamos metiendo al previo de un amplificador y bueno, pues estaríamos sumando un previo a un previo, con lo cual pues nos vamos a mantener en el modo vintage y el modo moderno, ¿vale? Nos ponemos un poco en situación, modo vintage, es un modo un poquito más gordito, un sonido más redondo, y el modo moderno pues nos va a dar un sonido más abierto, con más presencia, ¿vale? Vamos de momento a empezar por el modo vintage. Vamos a escuchar el amplio un poquito. Vamos a escuchar el amplio un poquito. Vamos a escuchar el amplio un poquito. Tiene cañita, ¿eh? Tiene cañita. El sonido es muy Marshall, sobre todo cuando le apretamos el previo, ese sonido comprimido, con mucha, no mucha distorsión, pero bueno, que te ayuda mucho a tocar, ¿no? Es un sonido que te pide hacer esos acordes así abiertos, y que realmente te inspira ese tipo de música. Podemos bajar el previo y subir el máster, a nosotros es uno, por lo menos a mí, es uno de los settings que más me gusta, y tienes ese sonido AC-C de los primeros discos, más orgánico, un sonido más abierto. Y por el contrario, bueno, pues siempre apretamos el previo y aprovechamos y pasamos al modo moderno, a ver cómo, qué diferencias notamos, ¿vale? Pasamos ahí. ¡Gracias! 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 Sigue siendo bastante orgánico, ¿eh? Igualmente, se nota un poquito más de brillo, quizá, más presencia, y a lo mejor lo han hecho, bueno, los chicos de Cermium, pensando un poco en gente que utiliza amplis más modernos, con más ganancia, de forma que a lo mejor puedas estar combinando la ganancia del pedal con la ganancia del ampli, ¿no? Otra cosa que le veo es que el ampli, a pesar de tener un poquito la EQ de un Marshall, es decir, te lleva a ese territorio Marshall, en settings bajos es bastante limpito, y yo creo que eso puede funcionar muy bien para la gente que tenga un amplificador Marshall al cual no le pueda dar mucho volumen, por ejemplo, imaginaos un plexi de 100 vatios, ¿no? Que lo quieres saturar, pues a lo mejor es complicado. Pues utilizar este pedal para apretar el ampli y conseguir cierta distorsión en el pedal, combinando esas dos cosas, ¿no? Vamos a probarlo. Se nota que todas las notas se escuchan, no queda nada pastoso, la verdad queda como... Da gusto percutir en las cuerdas, ¿no? A ese rollito funky. La verdad que mola mucho este modo Marshall Booster, ¿no? Bajando tanto el master como el previo, aún así le sigue dando ese carácter de la ecualización de un Marshall y empujando el output del propio pedal, pues tenemos ese Marshall Booster, ¿no? Correcto. Podemos hacer una prueba con el ampli limpio, cambiando los dos, si te parece. Apagalo. Queda como muy... le da un poquito de presencia, un poquito de ataque, que la verdad que mola mucho con un Fender. Heartbreaker. Heartbreaker. Pasamos al Breakthrough. Vamos bien. En este caso nos vamos a encontrar, de la misma manera que el Heartbreaker nos traía un sonido Marshall, con el Breakthrough nos vamos a encontrar con un sonido Vox, ¿vale? Los chicos de Thermium es lo que nos quieren traer y de hecho, bueno, pues respetan los los Chicken Pot de estos amplificadores Vox, AC30, AC15 y también vamos a tener dos canales, ¿vale? Un canal normal, lo que nos venimos encontrando también en los Vox, los AC15 y AC30. Canal normal y un canal Bright o Boost. El Tone Cut va a ser general para los dos canales y el Bass y el Travel van a ser solo propios del canal brillante, ¿vale? Volumen sería un Master y ganancia para ambos canales. Lo mismo, modo Vintage, modo Moderno y modo Raw. Nos vamos a mantener en el modo Vintage para empezar y después vamos a pasar al modo Moderno y así lo vemos. Vamos a ver un poquito qué pasa. Música 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 La verdad que mantiene bastante la limpieza en el sonido, es decir, sube un poquito, ¿no? Le da un poquito de saturación, pero es bastante sutil, ¿no? Sí, no nos vamos a encontrar con un pedal que busquemos una distorsión en el estilo Vox. Vamos a mantener bastante la esencia de eso y lo que notamos ya de primeras es que tiene una EQ bastante potente, ¿no? Notamos lo mismo que en esos amplificadores, una ecualización bastante mediosa, ¿vale? Que potencia mucho esas frecuencias medias y que realmente nos recuerda muchísimo al AC15 que tenemos aquí detrás. Sí, los hemos comparado y se puede conseguir un sonido similar, pero lo que decías, nunca yéndonos a mucha distorsión en este canal. En este canal al final lo que vamos a conseguir es aumentar medios. Entonces, hemos hecho unas pruebas antes del vídeo con una Stratocaster. Yo creo que podemos ver ahora cuál es el efecto, si os parece. Perfecto. Vamos. Cambiamos. Bueno, vamos a ver con la Stratocaster un poquito el sonido limpio del Fender. Si te parece, vamos encendiendo y apagando y vamos a ver cómo realza los medios, ¿no? Esto. Si llena esa parte en la que las Stratocaster justo con un Fender, pues nos quedan los medios bastante débiles y en cuanto activamos el Breakthrough, pues le damos esa vidilla llena mucho, ¿no? Ese sonido queda pastosito, queda muy bien. De hecho, yo creo que si lo llevamos arriba de todo, podemos hacer lo mismo. No, 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 no. Entonces, en ese sentido, pues lo vemos con un pedal que en determinados settings podría estar un Always On porque sigue manteniendo mucho la limpieza. Nos genera un poquito de compresión, pero realmente vemos eso. Entonces, lo vemos útil en ese sentido. Para alguien que tenga un Fender y que, bueno, pues toque versiones de bandas de rock, así donde quieras este tipo de sonido, pues realmente lo puedes conseguir. Es muy, muy cercano a un box. Si ya tenemos un box, ¿lo recomendaríamos para alguien que ya lo tenga? No, en principio no. Ya lo hemos probado con el AC15 y digamos que se juntan las dos ecualizaciones y queda un sonido muy cerrado, muy pastoso. No acaban de llevarse nada bien. Recomendaríamos cualquiera de los Hardbreaker o el Uprising para gente que ya tenga un box. Entonces, evidentemente, si ya tienes un box, pues ese sonido ya lo tienes, con lo cual el Breakthrough no va a ser tu pedal, pero esa pregunta también hay que responderla. ¿Probamos el canal brillante? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Gracias. 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 Bueno, yo en las Tautocasters lo veo bastante agudo, bastante estridente en ese sentido. Tal vez sea un sonido que a lo mejor en banda se escuche diferente y a lo mejor en paste de otra manera. Evidentemente, aquí en el estudio, pues bueno, si notamos esa presencia que se suma ya al Fender y a una Stratocaster y bueno, son muchas frecuencias ahí. Entrando ya en lo que es el propio pedal, evidentemente, como tenemos esos dos canales, también lo podemos utilizar como un booster en un solo, ¿no? Pues pasar al canal más brillante y bueno, pues tenemos esa versatilidad. Probamos el modo moderno. Si quieres pillamos otra vez la Les Paul. Vale, tenemos otra vez la Les Paul por aquí. Estamos en el modo moderno. Nos encontramos un sonido mucho más abierto. En el momento el vintage sí que notamos que es más mantiene más esas frecuencias altas, ¿no? Digamos, no se centra tanto la eco en los medios y es un sonido más abierto. Sí, a ver, es Paul quizá le venga mejor. ¿Pasamos al modo brillante? Vamos al modo brillante. Venga. No se Llرás. No. 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 ¿Qué efecto más raro esto? Un sonido chulo, ¿eh? Sí, igual utilizable en algunas contadas veces, pero bueno, para hacer... Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. A la inspiración. Pues yo creo que ya... Breakthrough. Breakthrough. Ahí está, sonido vintage, de box, es lo que vamos a conseguir con este Breakthrough. Comparado con el AC15 y lo consigue de manera maravillosa. Sí. Pues pasamos directamente al gasolín, que nos abre la puerta de la distorsión infinita, vamos a decir. Como la distorsión no es precisamente nuestro campo en el que mejor nos movemos, vamos a intentar sacar un tono más en el low gain, ¿vale? Para la gente que a lo mejor ya tenga un cover de música metal, y de repente se vea involucrado en un concierto, un par de conciertos en los que tenga que utilizar este pedal pues en un modo de menor ganancia. Vamos a intentar movernos en esa gama y os dejamos para la gente que le guste el metal una review de nuestros amigos de Metal Tune Music, en la que, bueno, pues van un poquito más en detalle de todas las características de este pedal. Tenemos una ecualización de tres bandas, a mayor es un control de presencia y de profundidad, del dip. Es, bueno, le da un poquito más de cuerpo al sonido. Podemos hacerlo pues un poquito más afilado o un sonido con más cuerpo. Vamos a intentar quedarnos en la parte más baja de la ganancia y lo mismo, tenemos otra vez los mismos tres modos, vintage, moderno y rock. Vamos a empezar con el vintage y vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos en el 5% de la ganancia y ya tenemos bastante distorsión. Si quieres, subimos un poco y vemos un poco pues hasta dónde puede llegar y... Vamos a dejarlo un momento en unitario. Sí, podemos ir rotándole un poquito al drive. A ver un poco... Lo mantenemos todo igual. A las 12 y jugamos con el drive. Comput postcope. ¡Gracias! Suscribete. La velocidad al drive. Bueno, no parece que te haya disgustado. No parece que me haya disgustado, no. La verdad que se ve bastante fuerte, bastante cañero en cuanto a distorsión. Pero controlable a la vez. Controlable y con bastante claridad en las notas. No es que a lo mejor otros pedales más de distorsión que son un poco más comprimidos. Yo aquí noto que aquí se sigue escuchando el tipo de guitarra que estamos tocando. La verdad que es un pedal bastante interesante. De nuevo, encontramos la misma diferencia entre el modo vintage y el moderno. Un sonido un poquito más abierto, con más presencia. Y aún así dinámico, porque si tocas despacito incluso llegas a limpiar el sonido. Un pedal de tanta distorsión es algo que hay que comentar también. Lo dejamos en el gasolín y pasamos directamente a la modulación dentro de la familia Thermion con el Black Sun. Según la gente de Thermion Engineering nos encontramos ante un roto phaser. Entonces vamos a tener, además es completísimo. Tenemos un montón de diferencias en la onda que podemos seleccionar. Seleccionar subdivisiones en el tiempo del ciclo, diferencia del ciclo que queremos. Si queremos que vaya más rápido la parte positiva de la onda y más despacio en la parte negativa. O al revés, profundidad del sonido. Tenemos evidentemente dos canales, estamos hablando de un efecto rotary. Por lo tanto vamos a poder pasar de una velocidad lenta a una velocidad rápida. Ambas ajustables. Ambas ajustables y además que nos encontramos un detalle que muchas veces se pierde en este tipo de pedales. Pero la gente de Thermion no se lo ha dejado en el tintero. Y es que cuando pasamos de una velocidad a la otra vemos una aceleración del sonido. No pasa directamente de una a la otra. Por lo tanto, bueno, pues top en este sentido. Y además tenemos una ecualización de dos bandas para los agudos y los graves. No puede ser un pedal más completo. Podéis estar horas jugando con él y conseguiréis sonidos completamente diferentes cada vez que lo conectéis. Por lo tanto, nos vamos a centrar en dos settings que nos presenta la gente de Thermion en su manual. Nos lo hemos descargado. Y os vamos a presentar estos dos modos. Efectivamente, que me pierdo. Classic Rotary. Lo vamos a configurar. Que de hecho ya lo tenemos configurado. Y vamos allá. Yo creo que podemos... Siempre los efectos de modulación a mí me gusta ponerles un poquito de overdrive delante. Porque se hacen un poquito más dramáticos, más notables. Si te parece podemos... Podemos hacer la diferencia ampli. Rotary y luego le metemos la... Vale, sería el ampli limpio. Vamos con la distorsión. Ya la primera se nota que no sé por qué el pedal coge más. Ya solo por el hecho de meterle el drive, ¿no? Oremos que examinarlo. ¿Cómo se acerca el pedal coge más? Más pueden tener el pedal coge más de perdándito. A lo superior y luego le metemos la identidad. Muy vintage, muy orgánico, muy cálido, lo veo Sí, recuerda mucho también a un Leslie en este modo, evidentemente un classic rotary, pues es lo que pretende Y me recuerda al déjà pipe que tengo, evidentemente persigue un poco también ese sonido Muy cálido, muy analógico Justo, eso te voy a decir Porque a veces se prueba algún pedal así digital que, bueno, no acaba de... No que suene mal, pero bueno, la sensación de este es como que todo funciona de una manera física Incluso lo que decíamos antes, cambias la velocidad y lo podemos hacer ahora para probar Veis como va poco a poco subiendo y bajando Que al final es lo que hacía los Leslie era un motor que giraba Y evidentemente en aquellos años pues no le daba si el motor saltaba de golpe Efectivamente Vamos a pasar a un segundo modo que le llaman Black Hole Vibe Y después pues jugamos un poquito con él ¿Vamos allá? Vamos allá, tú vete dándole Pero no, por favor no, ese es un hombre que hicimos nada Que si se du Hubo政治 V intervention Es Normal Fabilidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quedarnos solo en el Black Sun. Y hacer 100 temas diferentes. 100 temas diferentes. Pero yo creo que podemos pasar ya directamente al Outlaw. Que es el último pedal que nos queda. Y vamos allá. Delay. Delay. Nos encontramos con un pedal delay con un booster integrado. Con la característica de que podemos dejarlo con un buffer. Si lo tenemos al final de nuestra cadena de señal. Lo cual. Pues bueno. Si tenemos muchos pedales. No tenemos un switch. Y lo que vamos a tener son. Pues muchos cables al final. Metiéndonos capacitancias y un montón de. De cositas en nuestra señal. Pues a lo mejor nos compensa tener. El pedal. Con el buffer encendido. De manera constante. Para enseñaros. Todos los anteriores pedales. Lo hemos tenido apagado. Para que no afectara su sonido. Vale. Entonces. Funcionaba como un pedal True Bypass. Y. Vamos a tener tres modos diferentes de funcionamiento. Un normal. Un bright. Y un dark. Vale. Es un pedal que nos entrega un delay analógico. Y que además. Pues bueno. Tenemos ese control de boost. Si queremos utilizarlo. Pues. En los solos. Como un booster. Vale. De momento vamos a dejarlo. El boost apagado. Vamos a ver solo lo que es la parte de delay. Correcto. Y. Vamos allá. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver. Bueno. Nos encontramos esa oscilación de los pedales analógicos. Jugamos un poquito con los modos. Normal, bright y. 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 Ostrás. Sigue sonando en colapagues. Cuando lo dejamos en el modo. Con el tales. lo que comentábamos del buffer en modo on aunque apaguemos el pedal si ya tiene un delay ocurriendo digamos en su memoria interna va a seguir funcionando aunque apagamos el pedal nos va a quedar en el en el fondo digamos lo cual pues bueno es muy interesante también cuando estas tienes acabas ahí una nota con un delay en cuanto lo apagas digamos que el delay se muere en este caso no va a ser así si lo tenemos en modo off evidentemente nos va nos va a cortar vemos que además parece como que tiene un poco de modulación sobre todo en el modo normal muy analógico si nos entrega eso un pedal muy ochentero hablando de un pedal analógico con esa modulación natural y bueno pues el hecho de tener esos tres modos pues nos viene muy bien para ajustarlo a nuestro equipo a nuestra guitarra nuestro amplificador pues nos compensa lo mejor tenerlo en el modo dark pues con un astrato y un fender así muy estridentes y a lo mejor pues tenerlo en un modo brillante pues si jugamos con un amplificador un poco más oscuro y unas handbuckers pues a lo mejor no tan no tan brillantes como estas probamos el modo un poco el booster a ver hasta dónde podemos llegar una cosa que cuando estuvimos haciendo las pruebas esta mañana que que me ha gustado es que bajando un poquito el tiempo de delay necesitándole esa cola tipo slapback un poquito más con el feedback da un sonido bastante 3d ahora mismo tenemos la rever en el ampli totalmente cortada y podemos hacer una prueba que sería como un solo boost y se ve perfectamente que el pedal te va dando una cola detrás que no te interrumpe las notas es decir se te deja como una especie de rever detrás un ambiente que en determinados temas pues puede puede venir muy bien y creo que es un acierto ponerle un booster para eso correcto podemos utilizar el heartbreaker como como hacíamos con el black sun y encender el outlaw para eso y ¡Gracias! ¡Gracias! Parece una reverb, tal cual, de fondo. Si le dejamos el tiempo bajo, nos da ese sonido, así como... Eso, lo que decías tú, 3D, ese colchón que tenemos de esa repetición, de una única repetición. Correcto. Podemos ver el tiempo máximo hasta donde llegamos. Vamos allá. La verdad que lo veo bastante más clarito que, por ejemplo, el Memory Boy, que tenemos usado, distorsiona mucho menos las repeticiones. Sí, no cuenta con ese previo, que se satura mucho y a lo mejor no te da la claridad suficiente en la repetición. Creo que con este puedes tener lo bueno de dejarlo en el modo Dark y tener un Slapback, que a lo mejor no se te haga muy presente en el sonido. Pero también tienes la otra parte, si quieres hacer un sonido percusivo tipo U2, pues también vas a tener esa parte. Aparte, que teniendo el Boost, pues tenemos dos pedales en uno en un espacio diminuto. Por lo tanto, bueno, el complemento perfecto para cualquiera de los otros pedales que hemos traído en este vídeo. Y yo creo que un poco hasta aquí el catálogo de Thermium. Cualquier duda que tengáis sobre estos pedales, por favor, nos la dejáis en los comentarios. De nuevo, agradecer a la gente de Thermium que nos ha dejado la pedalera. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle al like si os ha gustado. Dejadnos comentarios y suscribiros al canal. Hasta el próximo. Saludo. andamos adelante. y y ¡Gracias!